hola gente soy su amigo bryan y les traigo un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión de lo que quiero hablar es acerca de cómo vestir colores ya que he visto mucha gente que no se atreve a vestir colores y es más sea muy curioso ya que yo he vivido la experiencia sinceramente de antes de sólo utilizar un solo tono de color o quedarme en mi zona de confort y realmente me gustaría que la gente como que empezar a explorar nuevos colores bueno utilizar nuevos colores en este caso me gustaría implementarlo o explicarles acerca de la teoría del color para el que no sepa principalmente la teoría del color eso es como una rueda de colores principalmente para combinar como que los colores primarios junto con los complementarios y realmente no tiene mucha ciencia sólo es así como de no ajuste con el rocón es y este color va con este o sea es una forma de combinarlos realmente los colores lo hemos visto en muchos lados ya sea a través de fotografías a través de la televisión a través de series hasta incluso de juegos no sé ahora sí depende de cómo lo quiera ver cada uno pero sí siento que los colores son algo así como que se relaciona mucho con las personas y de hecho es como una forma de expresarse por decirlo es como luego llegan a interpretarse como tu mood como tu vibe en ese momento y siento que es algo interesante me gusta ahora bien estoy investigando un poco y creo que encontré como que 5 teorías ahora sí como que aplican para desarrollo con los colores vamos a empezar con los colores complementarios estos principalmente como lo mismo el mismo nombre lo dice son aquellos que van a complementar un color con otro en este caso tenemos el color morado con el color verde y aquí pueden voy a ponerles un ejemplo de cómo me estoy utilizando una sudadera de color verde junto con un pantalón morado de la marca levi's y unos tenis golfe de llanos de color morado aquí se puede ver como el outfit combina y es complementario y es como apetecible para la vista no es tan como se dice ya no es tan chocante el color es como que llamativo es como que le da ese estética luego tenemos los colores monocromáticos en este caso es lo más sencillito de combinar ya que como su nombre lo dice es mono o sea de un solo tono un solo color no es mucha ciencia es por decir puedo agarrar ahorita y ponerme no sé de color azul como traigo ahorita y que en vez de una chamarra blanca una chamarra de color azul pero que no sea tan contrastante en este caso aquí les pongo un ejemplo utilice un literal todo de color negro ya que fue la manera más rápida y sencilla de poder explicarlo para que lo puedan entender aquí me puse una chamarra negra de la marca levi's junto con una playera de cuello de tortuga de h&m podemos ver que aquí también me puse un pantalón tipo efecto de piel igual de la marca de h&m y aquí traigo los jordan 4 ya saben que el color es una grasa literal luego tenemos los colores triádicos en este caso son ya como complicado ya que aquí es como que son tres colores en este caso aquí realmente sí es como que más complicado poder este llevarlo a cabo yo realmente yo no puedo hacerlo no soy bueno la verdad y aquí les voy a intentar buscar imágenes o ejemplos de cómo la gente puede buscar triádicos siento que queda demasiado bueno la verdad como apetece a la vista ya que son como que 13 colores al mismo tiempo de la rueda pero como ya les dije yo no soy muy bueno que digamos no tenemos los colores la combinación de colores de tránsito como se llame realmente no sé cómo se llaman es similar al triádico sólo que en este caso son cuatro colores esto ya es demasiado esto ya se ve muy exagerado pero en este caso lo podemos ver como con el ejemplo de los colores de alguna gente que luego viste el luis tan de la nueva colección esta cara como de colores gradientes que hizo virgil la última vez que colaboró bueno no que colaboró que estuvo en vida de hecho aquí podemos ver cómo utilizó varios colores en este caso morados rosas verdes con y amarillos creo así no mal recuerdo y se me hacen muy interesantes colores luego tenemos los colores análogos que son aquellos que son como colores vecinos es por decir un ejemplo aquí que yo coloque fue esta chamarra de la marca zara colaboración con ruby que es de color así como sayan color azul eléctrico y me coloque una playera verde y de pulambir que tenía junto con unas botas de converse de color azul con colaboración ambos y una boina de la marca cangul igual de color azul esto es lo que me da la atención es de que como que tiene una estética así que combina ya que son como colores vecinos no por eso me tienen que seguir con estas reglas que les estoy diciendo esto solo es como una opinión ya que realmente ni siquiera yo luego las llevo a respetar ya que de hecho a mí uno de los colores que me gustan mucho de las combinaciones es el color azul con el color rosa siento que queda como una armonía ahí y ni siquiera tiene nada que ver con la red o sea son colores como que uno va desarrollando ya sea a través de tu estética o de forma de ser en este caso como yo la verdad soy un ahuevonado y hago lo que quiero de repente luego me pongo así como colores que no tienen nada que ver pero siento que quedan así como que bien a la vista es como que llaman la atención igual aquí tengo otro ejemplo de cómo vestir ese color rosa con azul todo fue de color azul clarito y azul y un rosa clave igual en este caso me puse una gorra de la colección de nivel a los ojos me puse una playera y azul de hula mir unos pantalones rosas de h&m y al final me coloque unos jordan 3 y un sí para complementar y creo que sí que sí ayudó realmente se ve o bueno para mí se me hace muy llamativo muy estético incluso lo hemos visto en como en tenis así de los de bad bunny que ya ven que traen el tenis hasta el adidas forum es rosita y traen unos cordones rosas este azules o verdes pastel y eso se ve muy interesante y se ve muy llamativo si les gusta el vídeo no se olviden suscribirse y darle un me gusta al igual que pueden seguirme en mis redes sociales aquí les dejo mi cuento de instagram es lo único que utilizo pueden buscarme también como brillan y en bajo de rubé punto cero uno para más rápido o pueden buscarme como brian punto de r punto v que realmente si es como que más complicado buscarme de esa manera ya me di cuenta y de allá en fuera creo que sería todo eso sería todo por el vídeo de hoy y ha sido un placer verlos de nuevo un placer verlos de nuevo un placer verlos de nuevo